¡Hola a todo el mundo! Esto es Comentarios sin Contexto, el programa que en lugar de decir por fin te hace decir por fin al terminar. Saben, estuve escuchando mis anteriores capítulos y en lo que respecta a esta serie, sí, noté que sonó muy academicista y mi narración no siempre era lo más interesante. Ay, en serio, lamento haberles expuesto a eso. Pero también tengo que estar agradecido. No cualquiera pierde su tiempo escuchando tipo random en internet, creyéndose sabio. En serio, espero poder retribuirlos en el futuro. Por lo pronto, ya hay que terminar con este calvario. Este capítulo será más corto. ¡Empezamos pues! Pues bien, como ocurre con toda obra crítica, creo que es imposible abarcarlo todo, al menos desde que podemos hablar de la fragmentación del conocimiento. Pero bueno, sí, existen puntos de intersección en los que pueden confluir antropólogos y literatos, es lo que creo haber hecho ahora. La fiesta, en tanto fenómeno social y cultural, posee sus propias narrativas y símbolos. Posee narrativas, símbolos y rituales que, creo yo, le hacen merecedora de análisis detallados. Concretamente, en lo que respecta a Sitges, no creo que sea el único ejemplo de su versión carnavalesca. Sin ir más lejos, está la fiesta de la tirana en Chile. Esto ya supone una mezcla de cultura popular con oficialidad. Lo que yo pretendía con estos capítulos de mi podcast y con el artículo, y que espero haber logrado, es visibilizar un ejemplo de su versión con respecto al concepto bachtiniano. También había, por supuesto, cierta intención de revisitar las categorías del filósofo, cuyo hogar se encuentra en lo que hoy es Rusia. Un comentario sobre el fenómeno del carnaval no puede prescindir de sus categorías, ya sea como base o como antecedente puesto ahí para ser cuestionado. La brecha temporal no le excluye, al contrario, leer a bachtin con los lentes de la actualidad es, como espero haber dejado claro, redescubrirle. Pero lo que digo de bachtin también podría aplicarse a otro pensador y a otras ideas. Lo reconozco. Quizá la Manola, en términos de Judith Butler, es decir, bajo sus ideas de performance, habría sido más adecuado. Tal vez sería un complemento correcto a lo que yo expresé, lo que es paradójico. Considerando que estos capítulos y mi artículo nació de la intención de complementar el artículo, mi antecedente, de José Juan Lacaba Gutiérrez. Pero no creo que deje de ser comprensible. Comprensible, quiero decir. Las obras como tales no existen en el vacío, sino que existen en un contexto. En lo que respecta a Sitges, creo que aún queda mucho por recorrer. Su paradójica naturaleza carnavalesca, como ocurre con toda realidad paradójica, otorga mucho para analizar, ya sea que hablemos del campo del turismo, del patrimonio cultural, la antropología o bien la literatura. Al menos en lo que respecta Bactin, espero, querido público, haber dado el puntapié inicial. Muy bien, eso fue todo. Lo que les he comentado en estas cinco partes de la serie Sitges será casi exactamente todo lo que ya está escrito en mi artículo. Después de esto solo queda enviarlo. Claro que primero le pediré a una querida amiga que lo revise para corregir todo lo relacionado a redacción y ortografía. Sí, estudio literatura, pero también me puedo equivocar en eso. Supongo que en el futuro les comentaré si acaso fui publicado o no. Por ahora quisiera dedicar unas palabras de agradecimiento a ustedes. Ok, bien, en general empezar algo siempre es difícil, más aún ser constante. Cuando me puse la meta de escribir un artículo supe que esto no iba a ser fácil y más aún mi pasado está lleno de proyectos que jamás continúe ni terminé y para ser honesto me avergüenza. Soy un ser social y comunitario. Varias de mis heridas han sido provocadas por ausencias más que por acciones directas. Divido a eso, puedo afirmar lo siguiente sin miedo a equivocarme. De no ser por Dios primero y luego ustedes, no habría llevado este proyecto hasta el final. Es muy curioso porque, a decir verdad, esto es solo el sexto capítulo del podcast. No es nada muy especial y aún así he sentido un apoyo inmenso. Agradezco enormemente los mensajes en mis redes sociales y las muestras de apoyo. Espero que comentar a Sin Contexto siga creciendo y, con el tiempo, ir integrando sus ideas y peticiones a este espacio. Asimismo, si alguno de ustedes, mis oyentes, quisiera usar esta plataforma para comentar algún tema que sea de su interés, puede hacerlo. Así como lo hicimos en el capítulo con la colaboración de Francia Castro, dedicado a las editoriales cartoneras. Este espacio está para servirles. Dicho eso, sin mucho más que agregar, esto fue Comentarios Sin Contexto. Recuerden que pueden buscarme en Facebook e Instagram. Yo soy Rodrigo y recuerden que siempre hay algo que decir. Hasta siempre, les quiero.